Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a este espacio de convocatoria desde la Asociación Colombiana de Medicina Activa y Cuidado Intensivo, desde AMSI, para una estrategia de mejoramiento en el entendimiento del cuidado intensivo en Colombia. Digamos que el alcance de cualquier iniciativa que tenga que ver con mejorar la práctica está por la asociación. Un especial saludo para todos los asistentes a esta reunión y creemos que es una respuesta a una necesidad del cuidado intensivo en Colombia. Sabemos que la gestión efectiva de una unidad de cuidado intensivo es crucial para garantizar la atención óptima y mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Poder conocer y analizar indicadores, informes en línea, compararnos o hacer benchmarking, analizar predictores con herramientas que nos permitan establecer capacidad de mejora de las unidades. Es una necesidad para nuestro país. Esto nos permite evaluar el rendimiento de la unidad, además de comprender nuestros perfiles de pacientes, saber qué perfiles de pacientes tenemos en cada una de las unidades en el país. Es una necesidad. Así como optimizar eventualmente la asignación de recursos y mejorar la eficacia de lo que hacemos todos los días en la unidad de cuidado intensivo. Por eso para mí es un placer en la mañana, en la tarde de hoy, presentar a la doctora Amanda Quinteiros. Amanda es intensivista, miembro de AMSI. Además es la coordinadora nacional del registro de las unidades de cuidado intensivo en el país. Desde AMSI tiene un cargo que le permite trabajar con AMSI, ojalá el vincular unidad de cuidado intensivo. Por eso la necesidad de estar juntos el día de hoy. Así que Amanda, muchas gracias y te doy la palabra para iniciar la reunión. Buenos días a todos. Muchas gracias Manuel por la presentación. Yo quisiera solo mostrarles a ustedes que estamos acá en un equipo, porque eso es un trabajo de equipo. Necesitamos realmente de mucho apoyo desde cada uno de los tomadores de decisiones en los hospitales de Colombia. Entonces vamos a hablar, es una charla, una conferencia muy corta, 15 a 20 minutos máximo. La idea es que realmente podemos abrir un espacio de discusión de qué se trata el registro y cómo podemos vincular con una cierta urgencia, diría, los hospitales que tenemos, porque ya es una necesidad fundamental esta recolección de datos. Entonces acá es un artículo que fue publicado, que hemos publicado al final de 2023. Realmente están ahí los autores, todos ellos involucrados en los principales registros nacionales del mundo. Ahí hay colegas que hemos trabajado de registros nacionales de Japón, de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Brasil, de Holanda, realmente de varias partes. Actualmente tenemos en el mundo más de 20 países que tienen registros nacionales. Algunos de ellos ya cumplieron más de 20 años y tienen datos que les ayudan con muchísimo con investigación, con manejo de recursos del país, a conocer el case mix y su población realmente de pacientes críticos y hasta el manejo de gestión de recursos y de investigación. ¿Y por qué es tan importante este benchmarking? No solo entre países, como en países pares. Ese estudio fue publicado en el final, en 2022, y es un estudio geoeconómico publicado por Luigi Pisani y colaboradores, que fue publicado en el JAMA. Y lo que ellos hicieron fue estudiar cómo se manejaba el manejo de la ventilación mecánica en pacientes de high-income countries y en países que están en middle-income countries. Y lo que vieron fue que realmente nosotros ventilamos los pacientes de la misma manera, con ventilación protectora, somos juiciosos, estudiosos, todos hacen todo muy bien, pero nuestros pacientes se mueren más. Entonces queda ahí muy claro con ese tipo de trabajo, que no es solo un tema de conocer las técnicas del paciente crítico, sino que organizacionalmente y las estructuras socioeconómicas donde estamos inseridos. Entonces por eso es tan importante, además de poder compararnos con Estados Unidos, Bélgica, también poder comparar con países regionalmente y entre hospitales dentro de nuestro propio país. Lo mismo encontramos en este otro estudio que fue publicado en el Curricul Care, de admisiones de ingresos de pacientes no COVID durante la pandemia. Lo mismo pasó acá, que países de low-income countries y upper-income countries, como Brasil, Argentina, el Registro Nacional del Curricul Care Asia, tuvieron una mortalidad mayor que los países con elevados recursos. Y eso era para pacientes no COVID. Entonces, de nuevo, en ese momento el tema no era la evaluación de la gravedad de los pacientes COVID, sino que cuántos nuestros procesos son sólidos para tiempos de crisis. Recordando que tiempos de crisis no solo son pandemias. Ese otro estudio que fue basado en el Registro Nacional Brasileiro, que fue el mapeo de sepsis en Brasil, que sigue teniendo una mortalidad del 55%. Entonces, uno, como ya escuché, pero Amanda, pues ¿qué hace el Registro Nacional? ¿Realmente solo nos da el perfil epidemiológico de los pacientes? No, pues nosotros utilizamos para mucho más que eso. Pero realmente, pues desde el básico, solamente el perfil epidemiológico es algo muy importante. Y uno, yo me di cuenta de eso cuando yo pensaba así, pero que al mismo tiempo cuando llegábamos a un congreso, las primeras dos o tres diapositivas eran estadísticas de los Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿dónde están nuestras estadísticas del paciente séptico, del paciente que tiene ventilación mecánica, del paciente y su evolución temporal, como muestra acá, de la tasa de mortalidad estandarizada de Brasil? Y cuando eso pasó en Brasil, teníamos la gestión de buena parte de las UCIs de este país y podemos rápidamente hacer el manejo de los recursos empleados durante la pandemia. Lo mismo acá, podríamos mirar la mortalidad hospitalaria de los pacientes en ventilación mecánica, la mortalidad hospitalaria de los pacientes con terapia de reemplazo renal. Y en Colombia, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuáles son las futuras perspectivas? La AMSI, la Federación Iberoamericana y EPIMED han firmado una alianza al final del octubre de 2023, donde se han unido para crear este registro nacional, formando parte del proyecto que se llama UCIs Iberoamericanas. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la plataforma estructurada que estamos utilizando ya en los hospitales que están recolectando datos y que vamos a utilizar? Se llama EPIMED, es la herramienta. EPIMED Solutions es una empresa que ya está a más de 15 años, cumplió 15 años en el mercado, ya está en más de 13 países en el mundo, es el mayor banco de datos de pacientes críticos, con más de 7 millones de pacientes críticos del mundo, ¿sí? Esos son algunos de los principales clientes que tiene EPIMED. Yo traje eso para que nosotros nos demos cuenta que no es que mi hospital ya hace benchmarking porque nosotros hacemos benchmarking con la red de Cleveland. Pero aún así, desafortunadamente, no estamos comparando con pares, como yo ya había dicho, con situaciones, con características socioeconómicas y regionales como la nuestra. Sí, entonces acá tenemos como algunos de los clientes del Hospital Albert Einstein en Brasil, el Hospital Ciro Libanés, la red GHU Paris, toda la red de United Health Group, y realmente son más de 850 hospitales del mundo. Acá en Colombia, ya esos son algunos ejemplos de clientes que utilizan la herramienta. Y no solo hospitales, sino que es la herramienta oficial de todos esos países, y así como tenemos el proyecto de UCI colombianos, tenemos las UCI chilenas, las UCI uruguayas, y acá estamos nosotros. Acá está el SATICU, que es el de Argentina. También es la herramienta oficial del MICA Project, que es el Registro Nacional Belga. El 30 de octubre hicimos un webinar de apertura e inauguración del proyecto en Colombia. ¿Cómo funciona el registro de hospitales? Nosotros registramos los hospitales en la plataforma, y a través del proyecto SDAMSI, todos los datos suben anonimizados en la plataforma, hay todo un proceso de recolección de datos, procesamiento, análisis, hasta la propagación de los datos, que se hace de manera agregada, o sea que no se identifican los hospitales que están generando los datos. Por eso es que es importante tener por lo menos ahora 20 hospitales para que podamos iniciar la análisis de esos datos y la divulgación para que esos hospitales que ya son clientes no sean identificados. Entonces, y a partir de eso, los indicadores, hay indicadores para mejoría de la calidad y eficacia. Pues recordemos que los pagos en este país se dan por paquetes y conociendo a esos pacientes y cuánto tiempo se quedan ventilados y cuánto tiempo se quedan las unidades y los recursos que se utilizan, podemos desde ahorrar más recursos hasta negociar con nuestras entidades pagadoras. Hace todo benchmarking en tiempo real, de donde esté. Hay un sitio web para donde van a ser enviados los resultados agregados. AMSI también será responsable por una certificación anual de las unidades de cuidados intensivos que tengan un buen desempeño, que sean con usos eficientes. Y es una herramienta muy sólida para la investigación clínica, porque al recolectar datos con las mismas fuentes estructuradas, podemos avanzar muchísimo en los trabajos colaborativos entre nuestros hospitales. Algunas de las principales funcionalidades de la herramienta hace calco de las principales puntuaciones prognósticas. Acá yo hago una pequeña pausa para decir que la calibración más adecuada que tenemos para Latinoamérica hoy en día es el SAPS-3, pero aún así es un índice prognóstico que fue creado en los años 80, así que se ha descalibrado con el tiempo. Y dentro de ese corte del SAPS-3, cuando fue desarrollado, no estaban varios grupos de diagnósticos de pacientes como los quemados, pacientes cardiovasculares y sépticos. Entonces viene esta herramienta y crea un modelo para predicciones de mortalidad y de estancia de los pacientes unitarios y cuidados intensivos que ya involucran estos nuevos diagnósticos, con buenísima eficacia para ese tipo de predicción. Hace evaluación de acompañamiento del uso de recursos y procedimientos de las UCI, hace comparación de todos los indicadores validados por las principales sociedades científicas del mundo en tiempo real, y es una herramienta para información clínica y epidemiológica de ese paciente. ¿Cómo funciona? Ese sistema rala informaciones de los sistemas administrativos, de historias clínicas y de los hospitales. Dependiendo de esos sistemas de historia clínica, si permite que eso sea de manera automática, se puede integrar. Tenemos hospitales que llegan a 90% de integración o también se puede hacer la recolección de datos de manera manual. ¿Cuánto tiempo se lleva para recorrentar la información? 6 a 8 minutos por paciente, ¿sí? Después de una cierta curva de aprendizaje. Son algunos tipos de las gráficas. Además de esos dashboards, de las gráficas, que ya EpiMed tiene de manera padronizada y las genera automáticamente, es posible también que se puede exportar esos datos para tablas de Excel para poder utilizar programas estadísticos y otros tipos de programas para investigación. Entonces, acá, él genera benchmarking online en tiempo real. El benchmarking es supremamente importante para que no miremos para nuestros propios datos ni con mucho optimismo, pero tampoco con pesimismo, ¿sí? Hay filtros para compararnos con otros hospitales dependiendo del tamaño del hospital. Hay filtros para compararnos con hospitales universitarios o no, hospitales públicos, privados y hospitales acreditados nacionalmente o internacionalmente. Hay un grupo que es un filtro para comparación solo para hospitales joint commission, por ejemplo. Y hay la comparación por grupos diagnósticos, porque hay UCIs que de manera global pueden tener un buen desempeño, pero cuando miramos eso, a través de los subgrupos diagnósticos de líneas de cuidado, que es una nueva manera de hacer la gestión de las UCIs, esos resultados pueden cambiar. Y también el registro nacional ya está inscrito y ya hace parte de un consorcio de registros nacionales que se llama LOGIC. Y ahí están los principales registros nacionales del mundo. Realmente están ahí todos. Y están reuniendo fuerzas cada vez más para trabajos en colaboración entre estos países. Acá son algunos de los artículos que hemos publicado con datos de registros nacionales. Si quieren, después se los puedo pasar. Como estamos ahora en este momento, tenemos ocho hospitales en Colombia recolectando datos de manera eficiente y tenemos 30 hospitales en fase de implementación, que no empezaron todavía a recolectar, a generar datos, pero sí que ya estamos avanzando. Les pido a los que ya saben que hicimos las presentaciones, que ya tienen sus propuestas, que agilicemos esos procesos porque es súper urgente empezar la recolección de datos y que en seis meses, pues ojalá tuviéramos para el Congreso Nacional ya una pequeña muestra de nuestros resultados. La estrategia de divulgación, hemos cuadrado, programado eventos como este. Yo voy a dejar al final tanto la página del proyecto cuanto mis contactos para que por favor entren en contacto con nosotros. Si quieren, por favor, dejen sus contactos en el chat el hospital de donde es y nosotros vamos a hacer búsqueda activa para hacer la presentación individual y el registro de sus hospitales. La OMS está dividida actualmente en comités. Ese realmente quedó como un proyecto transversal entre los comités porque realmente beneficia, puede beneficiar todos los comités. Entonces, apenas tengamos datos, se puede generar investigación o análisis global para el Comité de Oncología Crítica, para el Comité de Sepsis, para el Comité de Investigación, para el Comité de Tecnología e Innovación a través de herramientas ya que emplean Machine Learning e Inteligencia Artificial de la herramienta. Muchas gracias a todos. Yo voy a dejar acá el espacio para discusión. Por favor, hagan muchas preguntas. Vamos a discutir especialmente pues del punto de vista práctica para que podamos realmente avanzar con el proyecto. Muchas gracias. Pues Amanda, muchas gracias porque la perspectiva es toda de poder generar un registro consolidado, nacional, que nos permite tomar mejores decisiones. Yo, desde los PES Santa Clara, quisiera hacerte alguna pregunta acerca de la posibilidad de implementar esta estrategia de forma progresiva, es decir, de una unidad pasar a otra. Generalmente las unidades están divididas en diferentes áreas en el hospital y eventualmente poder ir progresando o haciendo pequeños pilotos que le permitan a uno conocer de la herramienta, eventualmente de las virtudes, de la estrategia. ¿Se podría llevar a cabo ese proceso? Una excelente pregunta, Manuel. Sí se puede. Incluso desde, o sea, sea dentro del registro nacional o fuera, sí se puede iniciar. A veces incluso comercialmente, acá tenemos incluso como invitado el director internacional de PIMED para Latinoamérica y hacemos pruebas pilotos y claro, empezar una prueba piloto en un hospital, a veces que tiene 100 camas, es muy difícil. Entonces empezamos la implementación gradual. Recolectamos tres meses, generamos los datos, presentamos en las juntas directivas del hospital y ahí seguimos ampliando la herramienta. Vladimir tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Pues primero, para obviamente darle el apoyo a todo este proyecto que nos fue muy importante, yo creo que Colombia en Latinoamérica tiene un avance grande en cuidado intensivo y yo creo que ese avance lo tenemos que mostrar y ese desarrollo importante que hay en cuidado intensivo en el país tiene que ir acompañado con todas estas iniciativas de investigación. Tengo entendido, Colombia en este momento pues detrás de Brasil creo que es el que más está aportando a la literatura médica en cuidado intensivo, inclusive ya pasando a Chile, entonces yo creo que es importante. Si nosotros queremos estar, esto es prepararnos para toda la vida o más o menos como una cuánto tiempo diría uno podemos empezar a mostrar algunos resultados o todas estas cosas porque ojalá uno pudiera tener el registro de una manera indefinida, ¿cierto? Y toda la vida pues obviamente para cada año hacer comparaciones y tratar de mejorar. Pero inicialmente pues pensamos que este piloto se puede ir pues es que los que tenemos unidades con camas muy grandes nos preocupa mucho siempre es cierto el número de pacientes que hay que llenar en el registro y el cuánto tiempo y todas estas cosas porque a veces necesitamos disponer de algunas personas para que nos ayuden y todo y uno les dice no, venga que es para un momentico nomás y después dicen venga es que usted me dijo que era para un ratico y ya me tiene aquí seis meses aquí haciendo cosas. Bueno para iniciar las análisis de los datos realmente si logramos por ejemplo esos 30 hospitales que inician la recolección de datos el siguiente mes en tres meses ya podemos tener por lo menos una situación como diagnóstica actual ¿sí? Y podríamos presentar durante el Congreso Nacional sería el mejor escenario la necesidad ya está creada y la urgencia también pues y por supuesto la misma persona que va a iniciar la recolección de datos ahora tal vez no sea la misma persona que va a recolectar los datos el otro año pero con la con la masificación del uso de la herramienta estas personas van uno se auto auto recapacitando y lo otro es que la propia empresa fornece ofrece las capacitaciones para el hospital para los hospitales entonces cuántas personas necesitan ser capacitadas dentro del registro así van a ser y la idea también y la idea también es que los hospitales que así lo permiten dependiendo de los sistemas de historia clínica vamos avanzando en la integración entre la herramienta y la y el sistema de historia clínica del hospital entonces cada cada paso que avanzamos en las integraciones por ejemplo integración de flujo de pacientes que es la integración que viene de ingreso y salida de los pacientes de la unidad y del hospital eso ya disminuye el tiempo de recolección de datos en el 30% la segunda integración que es de laboratorio de signos vitales ya disminuye otros otros 15 a 20% del tiempo de recolección de datos entonces uno ahí termina como demorando 5 minutos en alimentar el restante y pues puede auditar los datos y la calidad de ellos Eber tiene la mano levantada cuéntanos muchas gracias por tu presentación es un excelente proyecto es un excelente proyecto para pues para toda la comunidad en latinoamérica me han hecho varias preguntas a lo largo de la convocatoria una vez desde la respondiste que es que quien se encarga de capacitar las personas que harán la recolección de datos me gustaría que de pronto ampliaras un poquito más porque a veces las personas me han preguntado yo necesito disponer de una enfermera jefe de un auxiliar de un técnico un ingeniero a quien pongo a recolectar esos datos y como es un proceso de entrenamiento otros hospitales me han preguntado que cuánto les cuesta participar que si eso es gratuito y después tienen que pagar y la última es sobre todo los ingenieros me han preguntado mucho con qué sistemas de registro electrónico ya cuentan con integración y cómo les ha ido con esa integración y cuánto se ha demorado en integrar el registro electrónico al modelo de recolección de datos listo entonces empecemos por el primero quien recolecta los datos realmente hay varios hay varios modelos que han adoptado y depende mucho de la realidad del hospital y las decisiones realmente de los donos del proyecto del hospital hay hospitales que quien recolecta los datos son los propios médicos hay hospitales quien recolecta los datos son los residentes de cuidados intensivos hay hospitales que tienen auxiliares de enfermería en dedicación de medio tiempo o tiempo completo dependiendo del número de camas para esta recolección de datos o enfermeras hay hospitales que tienen esos auxiliares de enfermería recolectando y un médico responsable por auditar esa recolección de datos una vez a la semana entonces realmente son varios modelos y todos ellos son exitosos en algún hospital la otra pregunta es sobre la gratuidad para el proyecto de UCI colombianas la herramienta es ofrecida de manera gratuita es solo entrar en contacto con nosotros o a través de la página que tiene ese botón que dice participe o a través de mi correo o a través de ese teléfono y nosotros les contestamos y hacemos el registro de hospital el hospital se puede crear en la plataforma en 24 horas y ya iniciar la recolección de datos hay un contrato que explica la gratuidad y el hospital tiene gratuitamente esa herramienta y el benchmarking que es un benchmarking específico para las UCI colombianas en ese momento pues el propio hospital a veces dice no pero es que yo quiero conocer la herramienta completa que tiene algunas otras funcionalidades que permiten como ya una gestión más de costo efectividad y todo eso y también se lo ponemos para para que puedan experimentar y hacer registro y la tercera pregunta era sobre las integraciones y el registro de historia clínica realmente no es necesario mucho o sea tenemos experiencia con varios tipos de sistemas de historia clínicas lo que se necesita y hay varios tipos de integración como por vista por ATL7 y realmente lo que se necesita son que los datos estén más que todo encasillados para que el sistema pueda mirar y ralar esos datos de manera automática así que realmente nos queda muy difícil integrar si son sistemas de historia clínica que tienen los campos todos abiertos más más específico que eso ahí nos toca con los ingenieros como 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 se puede acceder a los datos para poder hacer investigación en cada uno de los hospitales es decir esa base de datos viene siendo para cada hospital pero al mismo tiempo es una red de datos podría hacerse investigación en cada uno de los hospitales utilizando el registro sí señora o sea desde tu hospital tú puedes hacer la comparación con todos los hospitales de Colombia y tú no vas a saber cuáles son los hospitales y estás comparando tus datos con los datos de los hospitales pero también los datos agregados de varios de los indicadores y variables van a estar en la página de las socios colombianas expuestos ¿Puedes publicar fácilmente? Sí ¿Hay alguna parte específica acerca de las nuevas enfermedades? Por ejemplo la neumonía que están viviendo digamos al inicio de enero que era una neumonía rara que llevaba a los pacientes como COVID al inicio por ejemplo ¿Cómo hacer para levantar la mano entre los diferentes hospitales de decir tengo unos casos que se están saliendo de lo que es normal para una neumonía y tratar de que eso acorte el tiempo con respecto a la gestión Excelente pregunta porque es exactamente para eso que también sirve el registro o sea uno pone los diagnósticos que está empezando a ocurrir en el hospital y ahí como el acompañamiento de ese benchmark en tiempo real vas a ver una curva de más ventilación mecánica más pacientes con uso de vasopresores o más diagnósticos específicos sí entonces uno empieza a analizar esos datos y se da cuenta si efectivamente ya está exacto esto que se publica es prospectivo ahora o hay datos retrospectivos y hay registros nacionales que están recolectando datos prospectivos incluso hay registros nacionales que dicen no es que vamos a empezar a necesitar de datos exit y llamamos eso como de imbebe como utilizamos datos agregados del registro nacional más los datos que estamos recolectando prospectivamente yo tengo una pregunta para aprovechando que está aquí como tú tienes una perspectiva digamos desde el funcionamiento en toda latinoamérica hay algo que les preocupa mucho digamos a los miembros de todas las sociedades en latinoamérica y es hablar un poco de costo efectividad ¿por qué razón? porque de todas maneras el impacto que esto pueda tener sobre las políticas públicas y toma de decisiones nos habla de costos ¿qué experiencia has visto tú en los otros países tanto en esa fase de implementación que vamos a comenzar nosotros como ya una vez tengamos los datos de usar esos datos para la toma de decisiones de políticas públicas perfecto bueno si si empiezo usted me ayude creo que tenemos en latinoamérica un escenario muy parecido con algunas diferencias regionales pero a todos a todos les parece que con los registros tenemos un buen camino para exacto tener las informaciones que necesitamos para la toma de decisiones si seguro que empezamos con hospitales que son privados donde tenemos un poco más de facilidad para empezar el proyecto pero nuestra idea también es tener algo en el servicio público los gobiernos las secretarías de salud para que exacto tengan una mirada mejor de lo que pasa con los pacientes de terapia intensiva de los países y así se puede tomar decisiones y tener políticas y algo así seguro que empezamos hace mucho tiempo en Brasil entonces creo que tenemos este escenario como que un poco más avanzado en Brasil y ahí ya tenemos diversos gobiernos de diversos departamentos utilizando nuestra solución y ya tomando decisiones a partir de eso entonces creo que es una cuestión de tiempo que logremos hacer algo muy cerca de eso muy parecido con eso en los otros países también si las dificultades son las mismas hay una duda sobre la capacidad que yo tengo de utilizar la herramienta yo seré capaz de utilizar la herramienta pero yo puedo garantizar a ustedes es mucho más sencillo que se puede parecer si cuando empiece va a lograr mirar que es fácil es fácil uso hasta porque cuando empezamos a hacer esto pensamos que debería ser algo para todos los hospitales no son para los hospitales que tienen mucha gente mucho dinero muchas condiciones mucha estructura es para todos hoy por ejemplo para terminar acá mi chal es tenemos por ejemplo en brasil albert jane que es muy conocido que es un hospital muy famoso pero también tenemos hospitales en amazonas que tienen como que una hora solo de conexión en internet por día tiene una tarjeta que se conecta por una hora en esta hora hacen todo llenado de datos para que se pueda tener listo entonces es algo que se puede utilizar para todos y realmente tener un mapeo que refleja bastante la situación real del país entonces no es más un benchmarking solo de los que tienen más condiciones de pagar la herramienta o de dispender del recurso humano sino de todos los escenarios que tienen nuestros países yo creo que sobre un poquito específico sobre la costa efectividad yo creo que hay dos maneras de mirar de la gestión intrahospitalaria donde la costa efectividad viene de las predicciones de estancia de estos pacientes dentro de la UCI y de nuevo como los pagos de para unidades de cuidados intensivos son por paquetes si yo tengo un paciente que está estimado con diagnóstico ex con neumonía comunitaria que va a estar en la UCI durante cinco días y yo logro con la mejoría asistencial que una herramienta de esas nos ayuda a mejorar los procesos yo logro que esos pacientes se tienen menos tiempo en la unidad ahí yo ya estoy siendo costa efectiva con el manejo de los recursos yo estoy siendo costa efectiva y con ese mismo manejo de recursos ahí ya dejamos de hablar solo de la costa efectividad intrahospitalaria pero también de la costa efectividad dentro del país si brasil es un case muy claro que durante pandemia las reuniones eran entre la sociedad científica de cuidados intensivos y el gobierno para la gestión de los recursos durante la pandemia si solo para que tenga una idea durante cuando empezó la pandemia en Brasil el gobierno brasileño no tenía dados por cuatro meses los dados todos que tenían eran dados de pimenta entonces hasta nosotros buscaron por nosotros para que nosotros podamos compartir los datos que teníamos para la toma de decisiones César Camilo nos pregunta la propiedad intelectual de los datos de cada institución cómo se maneja textualmente es decir yo puedo publicar los datos de otras instituciones sin reconocer el esfuerzo y costos de recolección de datos de esas otras instituciones buenísima pregunta sí buenísima pregunta realmente pues no los datos son agregados y son anonimizados no se necesita reconocer las otras instituciones que están participando hasta porque nadie va a saber cuáles son las instituciones que están participando entonces realmente sería un tema de para que usted ponga que su hospital está generando los datos y que usted escribió el artículo ahí ya es algo interno del comité de ética dentro de su hospital pero los datos que uno va a utilizar son datos públicos en esa misma línea de pregunta sobre la confidencialidad de los datos ¿cómo podríamos alinear esa anterior respuesta con esa pregunta? Yo creo que sería lo mismo los datos son anónimos y son datos agregados en la página va a estar diciendo mortalidad hospitalaria padronizada de de todo Colombia tiempo de ventilación mecánica de todo Colombia hospitales privados públicos universitarios de todo Colombia caracterización epidemiológica principales diagnósticos también nacionales y permiso solo para completar no sé si exacto está la duda de Carlos pero también a nosotros es claro que el tema de la seguridad de los datos es algo muy importante entonces por ejemplo garantizamos toda la confidencialidad la seguridad por cuenta de servidores de donde están guardados estos datos tenemos lo que además tecnológico de más avanzado en tecnología para que no haga ningún problema con los datos tenemos 15 años de experiencia de vida en la empresa y nunca ha pasado ningún problema con cuestiones de la pérdida de datos o algo así entonces es algo que yo hablo que no tenemos una preocupación pero sí una obsesión no sé si es la mejor palabra en español pero algo así con la cuestión de los datos en los en los contratos que son firmados con los hospitales hay un está bastante claro todo lo que la herramienta tiene de mecanismos de seguridad para contra pues todo que es de ciberseguridad y de confidencialidad de los datos si alguien quiere leer eso antes de iniciar el proceso de implementación con muchísimo gusto se lo disponibilizo Ana Milena nos pregunta acerca de cómo involucrar al grupo de enfermería en esta iniciativa y cómo lo podrían hacer pues Ana Milena yo creo que enfermería está directamente involucrada en el proceso tanto como en el apoyo junto a los médicos de recolección de datos pero también en sus análisis de los datos en todo proceso o sea podemos utilizar de la misma manera todo el proceso de investigación clínica yo iba a poner acá un estudio y después pues no teníamos tiempo no tengo tiempo para mostrar todos pero por ejemplo el registro nacional belga hizo un estudio con el nursing activity score que disponibiliza la herramienta y mostró toda la carga de trabajo de enfermería en 16 hospitales belgas entonces eso es solo uno de los ejemplos que podemos impactar directamente en enfermería rafael también nos presenta qué porcentaje de datos en una escala de 1 al 100 puede extraer la aplicación de la historia clínica teniendo en cuenta la variabilidad entre proveedores en clínicas y hospitales si eso depende de cada de cada de mesura clínica a ver si entendí la pregunta las variables que se recolectan son variables que van a generar los indicadores y los cálculos de puntuaciones prognósticas entonces hay cuatro momentos del paciente crítico desde el ingreso hasta la salida del paciente de la unidad entonces cómo recibimos ese paciente son signos vitales de primera hora laboratorio de primera hora y todo que es comorbilidades todo muy intuitivo de seleccionar todo está ahí y índices de fragilidad y comorbilidad de Charleston por ejemplo entonces la complejidad que ese paciente llega para nosotros y automáticamente todo que es de SAP 3 además de eso después de eso cómo ese paciente evolucionó en las primeras 24 horas de nuevo todo el soporte neurológico sanguíneas y de ahí durante la estancia hospitalaria todo que se fue utilizado de dispositivos invasivos líneas arteriales venosas los équimos también ventilación mecánica ventilación no invasiva todo eso se va poniendo fecha de comienzo fecha que se termina la utilización del dispositivo los diagnósticos inicialmente y los que van siendo agregados durante la estancia hospitalaria infecciones relacionadas a los cuidados en salud hasta la salida del paciente y desenlace de la unidad de cuidados intensivos y de la hospitalaria solo para complementar la charla doctora Amanda hoy tenemos en Europa algunos hospitales que ya tienen 100% de datos integrados no solamente con un sistema pero con algunos sistemas tenemos en Brasil algo como 95% de datos integrados y cuando empezamos con el nivel más básico de integración ya empezamos con 30% de datos integrados entonces creo que va a depender de una reunión entre nuestro equipo técnico del hospital para que se pueda entender hasta dónde se puede ir hoy pero no es la garantía que no se puede ampliar la integración con el pasar del tiempo Francisco Molina nos pregunta muy bien interesante si vamos a realizar un proyecto de AMSI por ejemplo epidemiología en sepsis y queremos incluir variables que no tienen software es posible hacerlo ok es posible enviar la solicitud para el equipo de desarrollo de epimet y se evalúa el impacto de eso o sea epimet no empezó de la manera que es hoy empezó con un cierto número de variables y muchos del desarrollo de epimet fueron sugerencias de clientes y de usuarios de la herramienta que se fue agregando hoy tenemos 27.000 personas accediendo a la herramienta por día entonces son muchas sugerencias recibimos muchas sugerencias pedidos de nuestros clientes y como habló Amanda esto pasa por un análisis y una vez que sea implementada en la herramienta se hace para todos porque hoy tenemos una única versión para todos los países solamente lo que cambia es la cultura del idioma si tenemos por ejemplo español de México de Colombia de Chile con con algunas diferencias regionales para que se tenga una cultura y no solamente un cambio de idioma si claro porque yo creo que el análisis si la solicitud es implementable o no pasa por que es una herramienta y eso es lo lindo que es una herramienta estructurada que nos permite la comparación entonces toca mirar si dentro de ese pool de países en el mundo tiene la misma importancia esa solicitud sin olvidarnos de de los objetivos de la utilización de la herramienta algo más bueno no sé si doctor Manuel doctor Vladimir algo adicional que quisieran agregar para invitar a todos los líderes de las unidades a que empiecen apoyarnos en este proyecto y a ver las bondades de tener un adecuado registro y gestión de los datos en las unidades le contó la mano si la otra pregunta es que se pueden ir incorporando en cualquier momento cierto entiendo porque yo sé que posiblemente hay unidades que puedan tener más dificultades en obtener los permisos pues para ingresar porque hay entidades que piden y piden documentos y permisos y que falta un comité para aceptar todas las cosas entonces podríamos hacer pues sigue siendo abierta para que las unidades se vayan incorporando o tienen que empezarlas todas al mismo tiempo no señor o sea si alguien quiere ya iniciar el proceso pues hoy mismo o mañana porque voy a como otros cuatro reuniones en otros hospitales acá en Colombia pues empezamos a llenar una tabla para la creación del hospital en la plataforma y en 24 horas ya pueden iniciar la recolección de datos y claro agendamos con nuestro equipo para las capacitaciones de las personas que van a recolectar los datos y después pues hay capacitación de de relación de generación de los informes incluso pues superadisposición para para que discutamos esos informes e interpretarlos y poder hacer las planeaciones estratégicas también con los indicadores generados listo no muchas gracias yo creo yo creo pues yo creo que esto es muy importante para la ANSI tener todo esto todo este registro verdaderamente pues en Colombia existen algunos registros pequeños de cierto tipo de enfermedad de patologías pero pero no hay un registro grande de de que lo que está pasando en nuestro país pues y obviamente pues en la unión con ustedes que con epimer que verdaderamente lleva muchos años pues en ya es algo muy consolidado pues entonces tenemos una un soporte muy importante que es una ayuda tecnológica muy grande que está totalmente validada pues y vemos los registros de otros países obviamente quisiéramos que cada vez se unan mucho más unidades porque a medida que más unidades estén el valor de los datos se vuelve mucho más importantes y posiblemente pues la toma de decisiones se vuelva más más con más evidencia entonces no adelante y por la ANSI pues hay todo el apoyo esto es un proyecto pues que que la doctora que es intensivista miembro de la ANSI y ha luchado pues para sacarlo adelante que esperemos que la mayoría de unidades adecuadas intensivos podamos estar en este proyecto Vladimir muchísimas gracias por el apoyo Manuel realmente seguimos todos a disposición para para el contacto Alejandro ¿estás ahí? no sé si las personas pusieron en el chat como los hospitales que están si quieren dejar el teléfono yo misma puedo contactarlos claro que si quieren si quieren lo pueden escribir acá guardamos el registro del chat y se lo compartimos a la doctora Amanda perfecto gracias desde la dirección académica de la asociación quiero agradecerte Amanda por esta iniciativa al grupo de primer también por hacer parte de esta iniciativa desde la asociación colombiana medicina crítica y cuentas con todo nuestro apoyo para salir a sacar adelante el registro nacional de las asociaciones en Colombia muchas gracias a la asociaciones a la asociaciones Gracias por ver el video.